Enamórate de mi En las cosas del amor, no hay por qué desperdiciar Pues la juventud se va, se va, se va y no aguante ya jamás Enamórate de mi, ya no me hagas esperar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te va Cuando busques un amor, yo estaré junto de ti Para darte el corazón, amor, amor, quiero hacerte muy feliz Enamórate de mi, ya no me hagas padecer Enamórate de mi, de mi, de mi, no déjate querer Enamórate de mi, ya no me hagas esperar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te va Enamórate de mi, ya no me hagas esperar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te va Enamórate de mi, ya no me hagas esperar Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te va Te va, te va Enamórate de mi, de mi, de mi y verás que bien te va Enamórate de mi, de mi, de mi, de mi, de mi y verás que bien te va